Sí, bueno, la cancha de Mitre no estaba en condiciones por todo el agua que cayó durante toda la noche, así que justo hablamos con el profe Crespo y bueno, con la buena predisposición nos ofreció hacer una práctica acá. Así que hablé con el cuerpo técnico y decidimos venir hoy acá a practicar un poco para no perder el día, porque la verdad que no se puede en el campo de deporte de Mitre. Físicamente, ¿cómo están los muchachos? ¿Qué tal el equipo ya para el partido? Bueno, nos encontramos bien, como decía, estábamos preparados para el domingo y bueno, se alargó un poco más, pero los muchachos están a punto, están a punto, están muy bien, están bien entrenados, están con la mente en jugar esta final, así que yo creo que lo que hay que mantener es el ritmo más que nada, ¿no? Bueno, van a jugar en una cancha por ahí distinta a la que habitualmente hay en la liga regional. ¿El juego de ustedes se va a sentir acoplado a ese campo? Bueno, como les decía a los muchachos, es la mejor cancha que hay acá en la liga, así que no estamos acostumbrados a ese campo, pero justo esta cancha nos permite mantener un ritmo, digamos con un plano más, mejor digamos que el que tiene Mitre allá, así que creo que esta práctica nos va a ayudar a que a los muchachos tomen un poquito el tiempo y el ritmo con una cancha en mejores condiciones, ¿no? Bueno, de golpe este tiempo lo encuentran afligidos por el partido, por la final en sí, también por el tema de la condición de local que no se define. Bueno, eso creo que se está por solucionar. Gracias a Dios hay buena predisposición de parte de bomberos, de policías, así que yo creo que la gente de Mitre también está trabajando hoy, está trabajando mucha gente en Cailegua, están trabajando en la cancha, así que yo creo que vamos a poner condiciones en la cancha para que hagamos el local ahí. Eso, bueno, eso es un segundo plano, ¿no? A mí más me interesa el estado de los muchachos y la parte futbolística más que nada. Está bien, ¿todos los jugadores a disposición o algunos que están quedando por ahí en el camino por algún problema? No, están todos, están todos, incluso hasta Chucky Castillo que vino a entrenar esta semana, como él está expulsado, pero están todos, están todos a nivel y con ganas, ¿no? Con ganas que se juegue esta final y la verdad que los muchachos están muy metidos en el partido, yo creo que va a ser un lindo partido también acá en Alberti, Alberti tiene un buen equipo, así que yo creo que nosotros vamos a ser unos dignos rivales y vamos a esperar que nos salgan las cosas bien a nosotros, ¿no? De golpe estar en ese sitio, ustedes como cuerpo técnico, a los jugadores, a la hinchada, hay que ver el sitio donde quieren estar todos al final del campeonato. Sí, como les decía a los muchachos, al principio vinimos con las intenciones de colaborar, de hacer lo mejor en lo que quedaba del campeonato, y gracias a ellos, ¿no? Porque ellos son los que pusieron todo en la cancha y gracias a ellos que entendieron un poco el ritmo que queríamos nosotros manejar, lo que queríamos hacer y el esfuerzo que pusieron, estamos en este momento, en la final.